qué pasa gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy aprenderemos cómo guardar un vídeo de tiktok sin publicarlo y sin la marca de agua para esto vamos a hacer un ejemplo vamos a entrar a nuestra aplicación de tiktok vamos a pulsar en el signo de más para grabar nuestro tiktok voy a grabar un pequeño clip sin mucha ciencia vamos a detenerlo voy a pulsar en la palomita para pasar a la edición aquí pues bueno pueden editar su clip de tiktok como ustedes gusten vamos a pasar a siguiente y aquí nos van a aparecer dos opciones en la parte superior derecha aparece seleccionar portada vamos a pulsar un poco más arriba y nos va a aparecer nuestro clip completo para poder guardarlo en nuestro dispositivo tenemos que grabar la pantalla no tenemos otra opción ahora para hacer esto si su teléfono es reciente por ahí del 2018 2019 2020 eso también depende mucho la marca probablemente su teléfono ya venga con un grabador de pantalla automático como es mi caso yo tengo un xiaomi redmi note 8 pero esto no pasa con todos los dispositivos así que tenemos que hacer uso de una aplicación externa para hacer este procedimiento yo les voy a dejar una en la descripción del vídeo la cuestión con este tipo de aplicaciones es que no son gratuitas y el uso gratuito te condiciona a que te aparezca la marca de agua en la parte inferior superior del vídeo que grabes y no vas a poder quitarla a menos que claro pagues por ella así que les dejo una la descripción del vídeo no tiene ninguna restricción y la van a poder utilizar sin mayor problema para esto en el vídeo que están viendo en este momento se van a ir a la descripción del vídeo como pueden observar ustedes en pantalla les voy a dejar este enlace a ese screen recorder el enlace se los dejé a través de drawbox así que les va a aparecer una ventana similar a la que están viendo en este momento vamos a pulsar en la equis en la parte superior aquí nuevamente en la equis en la parte superior en la línea azul y listo nos va a aparecer esto vamos a pulsar en el botón que dice descargar dos opciones descarga directa o guardar en mi drawbox vamos a pulsar en descarga directa bien aquí va a aparecer el nombre del documento del archivo y vamos a pulsar en aceptar bien la descarga va a iniciar y listo ya se ha descargado con éxito esta ventana les podría aparecer de igual forma al momento de instalarla porque como no lo estamos haciendo a través de google play pues necesitan un cinto permiso pero la misma aplicación el mismo teléfono les va a guiar para que lo realicen aquí voy a marcar en confiar esta fuente esto es completamente normal aplicaciones segura bien nos va a aparecer esta ventana vamos a pulsar en instalar voy a dar en abrir y ahora tenemos que conceder estos permisos vamos a dar en permitir habilitamos la opción y listo ya estamos dentro de la aplicación es muy sencillo aquí nos va a aparecer también que necesita permisos para almacenar los vídeos pulsamos en activarla permitir y listo ahora que tenemos que hacer simplemente tenemos que grabar la pantalla esto lo vamos a hacer pulsando aquí en el icono de la cámara vamos a dar nuevamente en permitir bien aquí nos indica que comenzará la grabación de todo lo que se va a mostrar en pantalla vamos a darle en iniciar ahora bien en este momento ya está grabando que tenemos que hacer dirigirnos a nuestro tick tock y listo vamos a detenerlo y aquí nos va a aparecer nuestro clip que ya acabamos de grabar para esto vamos a entrar a la aplicación y vamos a dar clic en editar bien aquí esta aplicación nos va a permitir recortar el vídeo por ejemplo grabamos desde el inicio entonces pues claro no queremos que aparezca desde este punto y nuestro clip inicia aproximadamente en este segundo y aquí quedaría nuestro clic y aquí quedaría nuestro clip ya recortado si tienen un editor de vídeo más avanzado lo pueden ajustar aún mucho más por ejemplo yo tengo el kind master o si tienen un ordenador en un programa de edición de vídeo pues sería mucho mejor ahora si su clip ya lo subieron y quieren guardarlo sin la marca de agua les voy a dejar el tutorial en la descripción abajo de este vídeo ya tocamos ese tema y quedan los clips perfectos si te ayudo y te gustó este vídeo no te vayas sin regalarme tu like te recuerdo que ya me puedes seguir en mis redes sociales me despido esto es tecno de wii bye